Un fuerte accidente que dejó como saldo a dos personas atrapadas se registró la mañana del miércoles en la avenida Manuel Gómez Morín, donde el conductor de un automóvil omitió un semáforo. El percance se registró en el cruce de la calle San Antonio, en el cual se vieron implicados un Isanversa que circulaba de Oriente a Poniente por la Gómez Morín, y al llegar al cruce impactó a un Hyundai que estaba habilitado como automóvil de alquiler. Con el impacto, el Hyundai salió proyectado por lo menos 70 metros, quedando atrapados el conductor y la pasajera que era trasladada en dicho vehículo, por lo que los testigos de inmediato llamaron al número de emergencias 911 solicitando los cuerpos de rescate. Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la Policía Municipal, quienes pidieron ayuda de paramédicos y de elementos de bomberos para atender a los lesionados, acudiendo, en primera instancia, el personal del heroico Cuerpo de Bomberos, quienes utilizaron las conocidas como pinzas de la vida para abrir las puertas del vehículo para que paramédicos le dieran los primeros auxilios a los ocupantes y fueran trasladados a un hospital a recibir atención médica. Los lesionados fueron identificados como Mario Alberto, de 28 años, y Erika, de 36, los cuales fueron auxiliados por los paramédicos, quienes manifestaron que el hombre presentaba golpes en diversas partes del cuerpo y su estado de salud era reportado como grave. El conductor del Bersa fue identificado como Jorge Alejandro, quien trató de escapar del lugar, pero fue asegurado por agentes preventivos. Además, se dijo que conducía en estado de debilidad. Junto a él viajaba una mujer la cual se negó a recibir los primeros auxilios. Ambos conductores quedaron en calidad detenidos para que se deslinde su responsabilidad en el percance vial. ¡Gracias!